Bien, hagamos uno más chibidongo, uno más tranquilón que lo puedan hacer los niños de kinder. El niño de kinder dice, ya pues yo lo estoy viendo así, lo voy a poner así. Primero hace el mango. Hasta le hace un pequeño círculo ahí. Después sigue más largo. Y aquí. Comienza a hacerlo grande y ya está en la punta. Hasta con un brillo, ¿no? Lo pueden poner hasta con un brillo. Como con un destello. ¿Qué tal? Aquí rápido lo hacemos y rápido se acaba. Listo. Cuchillo nivel kinder. ¡Tarán! Dale muchos tickets, D-Rodder. ¡Por Dios! A la pista. ¡Buenos. ¡Buenos. Claro. ¡Buenos. ¡Buenos. Gracias.